Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma Fuerte ¡El aplauso niña, niños! ¡Todos días! ¡Chico, abuelas! Antes de partir con nuestro invitado, un saludo a nuestros queridos oficiadores Y te quiero invitar a ti, que estás mirando ahí, echado en tu cama, viendo todos estos programas Ingresa a Patreon.com y hazte socio, hazte Patreon de nosotros El sentido del humor, disfruta todo nuestro contenido, más de mil contenidos distintos Clínicas de chiste, la entrevista exclusiva, chascarro Los primeros en ver la entrevista y la entrevista de Entre Broma son la gente de Patreon Así que por favor, súmate para que podamos seguir creciendo Voy a agradecer a los amigos de Marley Coffee que siempre están con nosotros Marley Coffee, cafecito 100% orgánico Disfruta todas sus variedades ingresando a www.marleycoffee.cl Oye Un café para todos Agradecemos a los amigos de Kaisling que nos mandaron esta poltrona Mira como, mmm, esta poltrona nos mandaron un silloncito, tienen mesas de centro, futones, refrigerados No, eso no, pero tienen todos los muebles que tú quieras Ingresa a arroba, Kaisling es tu mueble Y nada, puedes amueblar tu casa como quieras Kaisling, tu elección Le damos la bienvenida a Tony Beth, la mejor casa de apuestas deportivas Esta sí, otra no Con más de 10 años de experiencia, todos los deportes que quieras Y además te hacen un regalito Porque en tu primer depósito te duplican Te lo duplican en hasta 200 mil pesos Funciona con todos los bancos, tarjeta de crédito, tarjeta virtuales y hasta efectivo Tonybet.com Ingresa ahí, haz tu apuesta Y gana planita como loco Tu amigo que sabe de apuestas Tonybet Y esos fueron nuestros upiciadores que siguen con nosotros Hoy día tengo un invitado Que primero lo vamos a ver en su versión de civil Un amigo que conocí hace muchos años atrás en Coliseo Romano Hoy ya es un humorista consagrado, tiene además un empresario, uno habló de unas cadenas Se está forrando ahí en el sur Así que un fuerte aplauso para Roger Hara, el Guaso, Filomeno No diga eso, que está forrado, por favor, que te han inventado tanto de mí Sí, pues eso nos estáis contando que ya la gente cree que es mi... Farcas Farcas, Farcas, no, y yo no, cóbrale, si ese guón tiene cualquier plazo Así que no diga eso, por favor Saluda, saluda Victoria Es una estrellita y tiene ahí una... Región de la Araucanía Región de la Araucanía On Fire Le pusieron la Antártida ¿En serio? Sí, por... ¿Por qué? Un día menos uno, otro día menos dos Oye, pero ¿quién es esta persona? No debería haber dicho eso No, me encantó Oye, ¿la gente no te conoce? ¿Es primera vez que vos traes tu rostro? Primera vez Alguna vez después de Viña, creo Secreto a vos Ah, no Farándula, Farándula pura Farándula pura Y feliz de estar acá Feliz de verdad No me pierdo ningún capítulo Yo amo el humor Soy payaso ¿Payaso? Payaso, piñoncito ¿Piñoncito? Ya, piñón Donde al circo que voy Yo me asomo en la puerta O en la portada Como le dicen Piñoncito, pa Hacia acá Me quiere mucho la familia de circo ¿Pero eso? ¿Eres de familia circense? ¿O solito te metiste? ¿Cómo uno entra a un circo? ¿Cómo se hace el payaso uno? ¿Cuál es el casting ahí? No, yo de niño De niño Yo siempre fui el payaso El curso Mis compañeros Siempre he vuelto esto Mis compañeros Me pedían una foto O fírmame aquí Yo les decía ¿Pero por qué? ¿Algún día vas a ser famoso? Me decían ellas La generación 99 Del Instituto Victoria Saludos para ellos Y payaso Yo de niño chico Hacía la rutina Me juntaba con mis amigos La pandilla del barrio Y hacíamos circo Y cobrábamos 50 pesos De entrada En el patio de mi casa Y después ya Para conocer a la gente de circo ¿Cuál fue mi técnica? Al igual que la misma Que fue en la radio Compraba zapatos de payaso Y revendía No ganaba ni uno Pero porque mi finalidad Era otra Claro Conocer a hacer Recontar Claro Entonces conocí a los Malwey A toda la familia de circo Y en la radio lo mismo Fui un día a una radio A vender música ¿Zapato radio? Claro No, no No voy a vender zapatos En la radio Voy a vender CD Grabados En ese tiempo En ese tiempo Eran los primeros computadores Que grababan música Y que se demoraban En el tiempo real Y llegué a una radio A vender música Porque yo quería llegar Al mundo de la radio Así que así Esa fue mi técnica Está muy buena esa técnica ¿Por qué? Porque sirve Obviamente los payasos Tienen que comprarle Los zapatos a alguien Claro Y sabés lo que me favorecía A mí Que el vendedor de zapatos El fabricante Era muy chamullento Y a los circo No les cumplía nunca Entonces yo compraba harto Y me los compraba Y no lo podían creer Me decían ¿Y cómo lo hacen Para tener los zapatos acá? Porque en Victoria No en Santiago Así que así Llegué al circo Y llegué a la radio ¿Y cuáles fueron Tus primeros contactos? ¿Te acordás? No sé Cuando conociste Al Tachuela No, los Tachuela El Tachuela Grande El Tachuela Chico Cuando estaban juntos Maestros Tengo algunas fotos Ahí de recuerdo Y trabajar en un circo También fue ¿Fue bonito? ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Fue bonito Fue bonito Me acuerdo siempre De cuando A ver típico Esto se enfermó Un payaso Claro Eran dos hermanos Que trabajaban juntos Y yo tenía que cubrirlo Y recibir los primeros aplausos En una pista Yo me quedé paralizado Y el payaso Mi amigo Isaac González De Los Trompitos Tremendos payasos chilenos Me decía Amigo Mire Lo están aplaudiendo Ustedes Disfrútenlo Disfruten Y yo estaba Claro Tieso Y después de eso Como que dije Oye yo puedo hacer esto Puedo pararme en un escenario Puedo hacer reír ¿Y cómo te aprendiste La rutina del compañero Que faltó? Me la sabía Todas 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 De hecho Yo hoy en día Con el Filomeno Yo hago un monólogo Que es de los años 50-60 Que se llama El discurso para toda ocasión Y lo ocupo en una rutina Y la gente La disfruta Pero es público De teatro Un público cautivo En un festival No la puedo hacer Porque necesita mucho tiempo Para hilarla Claro Pero no Grandes payasos Y mi profe Chorizo Así se llama Así se llama Puntito Chorizo Tutti frutti Hoy los funerales Deben ser Para cagárselo Son entretenidos Claro Vamos a pedir a puntitos No Van con bandas De circo Con trompetas Bombos Y todo Nunca he podido ir a uno Acá en el cementerio General de Santiago Pero he visto videos Y coplas Y todo ¿Sabes lo que son las coplas? Más o menos Las coplas No sé Pues Rao, rao, rao Pam, pa, pam Elga música Claro Rao, rao, rao Pam, pa, pam Rao, rao, rao Pam, pa, pam Lo dejé a todos colgados Eso hacían los payasos Antiguamente Coplas Discurso Monólogo Y de ahí nació Del amor al payaso Nació el tema Del humor Sí, sí Así es Y después En el 2011 En el 2011 Ese fue el mismo año De Coliseo Romano En el 2011 En Concepción Un teatro que está En el centro de Concepción Cuando por primera vez Me atrevo A caracterizarme De guaso Y a ser el personaje Porque no lo hice por mí Lo hice por mi hija ¿Y por qué no hiciste Del payasito? ¿Por qué no fuiste De piñón? Porque quería ser picarón Y para mí el payaso Súper respetable Para mí el payaso De cero grosería Es algo infantil Claro Piñoncito infantil Cantaba La Don Pepito Todos esos temas De los bochincheros Pero ahí quería hacer algo más Quería ir por algo más Yo tenía ya Una compañía infantil Formada Como con 18 personas Buena Pero quería Vivir del humor Quería vivir De la entretención Claro Y hacía rato Estaba en la búsqueda Y Coliseo fue el Que me abrió las puertas Y por primera vez Que lo pueden buscar Ahí en YouTube La primera vez que aparece Filomeno en Coliseo Romano Es la primera vez que lo hago Nunca lo había hecho antes Y cayó parado San Filomeno San Filomeno Sí Bueno Gracias a Filomeno He cumplido todos mis sueños Soy feliz Gracias a Filomeno Sí Es que además Fue un bonito personaje Fue Sí La gente lo acogió Una vez me dijo Un humorista Miento Fue el hermano De Bombo Fica Ya Su representante Me dice Filomeno Me dice Pasó un embudo Que muchos han querido pasar Incluso de las generaciones anteriores Y claro Es el cariño del público Claro Es ganarse el cariño de la gente Si en Chile No hay ningún manager Que te pueda decir Ya tú el otro año Vas a estar en tal ciudad Acá No pues no existe Es el cariño de la gente Es el que te llama Para que tú vayas a actuar A la empresa Claro Al recinto A una peña A todos lados Sí porque aparte De ser un personaje Picarón Pero era muy tierno además Era tierno Claro Tenía ese Tenía esa cosa Que como que se tapaba la cara Claro Que le daba vergüenza Yo siempre he tenido la duda Al año siguiente Que apareció Filomeno Dieron los Carmona No sé si fue Debido a Claro Como que puso de moda El guaso Que me gustaría alguna vez Preguntarle Claro Se inspiraste Claro Se inspiraron en eso Habrá sido eso Pero no Y el tonito Lo imitabas de alguien De allá del sur Hiciste un estereotipo ¿Cómo fue? Lo construiste Lo tomé de De dos personajes Y se lo he dicho Del Clavel De Talca Don Ernesto Cancino Ese Ese mismo Y del Carmelo Carballo Carballo El Kakaka El Kakaka Uyú Uy claro Cuando Historiado Y todo Era Tremendo Daniel Muñoz Esos personajes El Chanta Tremendo De ahí De ahí fue tomado Y en la parte Carácter De mi abuelo Abuelo Que en paz descanse Yo siempre lo veía Con jardinera De hecho Filomeno no es un guaso ¿Sabías tú? No ¿Qué es? Filomeno es un ferroviario ¿Ya? Es un ferroviario ¿Por qué? Porque la jardinera que usa Que muchos niños le dicen El granjero Claro Que es más norteamericano No es un mameluco Que se ponía el ferroviario Encima de los pantalones Y la camisa Para paliar el carbón a piedra Claro De ahí viene De ahí viene Ahí está basado El personaje En un ferroviario Más que en un guaso Claro ¿Y todo era ferroviario? Era ferroviario Político también Era demócrata cristiano Mira Pero era de esos de verdad De los que tenían El espíritu social En sus venas Yo me acuerdo A las 5 de la mañana Llegaban Tocaban la puerta Con un temporal afuera Y él en su máquina Escribir Escribiéndole cartas Para presentar en el municipio En el hospital A personas analfabetas Que venían del campo Mira Políticos de verdad ¿Y a ti nunca te picó El bichito en la política? Nunca Porque era una persona muy querida A lo mejor Si tú le traías Alcalde Victoria Salí Una vez apareció En la prensa Que yo iba Al concejal Porque hablé Con un diputado Que me dijo Oye podría ser Yo le dije Si cuando termine Todo esto El movimiento de Filomeno Y aparezco en la prensa En portada Filomeno Va candidato Me hicieron pebre Me hicieron un pico Por las redes sociales Que esa era de guaso Así mismo Disculpa No no Así En la calle Vos me parás Pobre weón Que saís vos Una señora Una broma Y yo Soy un caballero Y yo le decía Ya sí señor Y Claro weón Y dije No Esto no es para mí No 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 A mí me gusta trabajar Me gusta ganármelas Sin fundaciones Ganarme mi platita Día a día Claro No pero yo Vaya Claro Esa es la lata Que la política Siempre está Sucia Por todas estas otras cuestiones Es que hay mucha gente Que vive alrededor Entonces No es el político En sí Es toda la gente Que se nutre De todo lo que Pero la parte política El ayudar social Es muy lindo Todo eso Maravilloso Y son lo que mueven Todo Entonces Yo de 10 De haber uno Yo creo Probablemente Sí Te lo puedo decir Y eso Estamos mal Si no cambia esto No Es que los políticos buenos No se quieren atraer Ese es el tema La gente buena La gente que quiere hacer cosas Yo amo mi ciudad Amo mi pueblo Cuando puedo estar Mi gente sabe que estoy En campañas sociales Facilitando la radio Tengo una radio también Radio Victoria FM Y donde se puede ayudar Se apoya De buena manera Sin recibir nada La recompensa viene De allá arriba Sí Totalmente Y cuando vino el éxito De Coliseo Romano Al tiro Entraste a los festivales Empezaste Ahí te cambió tu vida Me imagino Porque antes Hacía humor en el circo No más Grabamos un comercial De hecho Que decía Al segundo año De Coliseo Romano Que decías El Coliseo Romano Te cambiará la vida Sí, por verdad A mí me la cambió Cien por ciento Cien por ciento Yo Empecé Imagínate Si fue Dichato Sí Un año Tras otro Dichato Olmue 1 Olmue 2 Viña Wow Fue increíble Yo me volví Un animal de festivales Funcionaba Nada más Funcionaba Me iba Bueno Me va bien Gracias a Dios Donde he ido Me va bien De repente Son factores externos La hora Que te tiran La amplificación Pero me va muy bien Fin lo menos Yo creo Tengo que decir Que funciona bien Lo que se hace Hasta el día de hoy ¿Y cómo lo haces Con las rutinas? ¿Cómo te preparás? ¿Las buscáis chistecitos? Sacáis Veo hartas rutinas De humoristas extranjeros Venezolanos Colombianos Claro Que de una hora y media Se cae 30 segundos Claro Y hay que también adaptarlo A chilenizarlo Claro Y me encanta el humor Pues yo Con Doritos Coleccionaba con Doritos Cuando era niño Yo veo a todos los humoristas Las entrevistas Yo antes de ver Entre broma y broma Veía todas las entrevistas De Cox Cuando entrevistaba A Ron Correte Claro Maravilloso Es que Son historias Que te marcan Ellos Acá ha pasado Oscar Ganga Ha pasado Meruana Ha pasado el otro día Hermógenes Conache Maestro Para mí Un ídolo Ellos sin profesores Sin ser profesores Te enseñan Sí Y Es un weón Genial Es espectacular Cuando tú me contabas Que Hermógenes Fue uno de los que te Cuando fui a hacer El casting En Coliseo Romano Me llama a un rincón Me ve personificado Y me dice Hueón Hueón No le hagáis caso A estos hueones Ellos no tienen idea De la hueón Lo que vas a hacer tú No le hagáis caso A estos culiados Y sabes que Tuvo toda la razón Yo era el que Sabía el que Estaba Uno al que Se la juega En el escenario Te estaban diciendo Cuenta estos chistes Había una mesa Tú te tienes que acordar Que había una mesa De libretistas Me acuerdo Perfecto Ya todo esto Nunca Ningún libretista Me escribió un chiste A mí Ya Una vez Me pasaron un chiste Que después supe Que lo había hecho La Cuatro Dientes En Viña Que era el chiste Del hoyo Ya ¿Te acuerdas del hoyo? La fábrica de hoyo No recuerdo No, es que si lo menos Fue a buscar Pega Encontró una fábrica De hoyo Y como eso Como una fábrica De hoyo No pues Que lo que Aquí fabricamos Hoyos Diferentes Portes Lo que necesite Es una mierda De chiste En todo caso Como se cuenta Ya lo que pasa Ya Ustedes dos Que están ahí Que están haciendo Hacen nada Así Echen el hoyo Arriba el camión Había una bodega Llena de hoyo No, de verdad No, es que lo había escuchado No, de acuerdo Y echábamos el camión En el hoyo Oye, ¿a dónde Quieres llevar el hoyo? No sé Pregúntale al jefe El hoyo es de él A Viña Vamos a Viña Oye, pero hoy día llueve Pues sí ¿Qué pasa? ¿Se nos puede mojar el hoyo? ¿Verdad? Así que le pusimos Una lona al hoyo Y tal yo me preocupé Porque con la lona No podía transpirar el hoyo Ya La verdad es que Voy a ir todo el rato Voy a ir todo el rato Al final se cae el hoyo Se nos cae el hoyo Claro Y le digo Compadre, retrocede usted Para echar el hoyo Y el remate es que El weón se cae dentro del hoyo Es el remate Pero es maravilloso Es como se cuenta Si al final No es el chiste en sí Es como se relata Es que la premisa Es muy buena Porque podéis sacar Infinitos chistes De la fábrica de hoyos Y ese chiste Me lo pasaron En Coliseo de Romano Y lo otro Todo lo escribí yo He tratado de trabajar Con el libretista Y nunca le han Encontrado la fibra Al Filomeno Sí, es que es difícil Es entre pícaro Y tierno Como dices tú Pero tú lo tienes bien leído Tú Porque No cualquier chiste Le hace al personaje Al Filomeno Sí, qué bueno Bueno, qué bueno Que aclaraste eso Porque yo me acuerdo Que había anguieretas Que se andaban Casi Adjudicando tu triunfo Hasta el día de hoy Anda uno Por ahí en realidad Pancho del Sur Deja Saludos Él dice que descubrió A Senté Descubrió a Filomeno No es así No es así Y tampoco Nunca me ha escrito un chiste Le agradezco a él Sí que alguna vez Tenía alguna duda Lo llamé Y me ayudó Y todo Pero no Él no es No el que descubrió No fue el que descubrió Sí sabemos Ah, lo saben ya Si el weón va a león Él se caga la risa Con estos weón Porque al final Es publicidad Si no hay publicidad Mala Sí A él le debe encantar Sí Y ahora me relajé Se me va a pasar a los nervios Qué bueno De verdad Estaba nervioso No, tranquilo Va a ir súper bien Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y después de mí ¿Te acordás? Ahí el Ese fue me imagino Que el festival más Que estaba ahí más nervioso Sí Sí El productor Estábamos a media hora De actuar Ya Estaba Alejandro Fernández Haciendo su show Y el productor se acerca Y me dice Ya Filomenito Estamos a Media hora Filomeno Weón Que estaba mojada Mi camisa Weón Empapada Yo estaba hablando Así como estoy hablando Contigo Y me quitan la camisa Me ponen unas toallas Arriba Weón Y van a planchar Si no yo Hubiese salido Con una toalla Estilando Estilando Los puros nervios Viejo El cuerpo Tiritaba Fue terrible Y llevaba ahí Un apoyo visual Muela Nada Memoria Nada 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 El Filomeno Está hecho a sangre Pato No La cagó El primero El mué Traté de trabajar Con una muela Pero no me servía De nada Porque yo tenía claro Lo que tenía que hacer Y decir Y todo Me la saqué Al minuto Y nunca ocupaba Nada Y todo está aquí Todo está armadito Y fue un trabajo El de viña De septiembre Del año anterior Hasta febrero Y que se debió El éxito Que tuvo el filomeno En viña Y ahí fuiste probando La rutina En todos los festivales Que pude Totalmente Y arreglando Y hasta el último minuto En el hotel Ya esto acá Esto acá Y quedó algo Que fue un buen trabajo El hecho en viña Me acuerdo En el festival de viña Me acuerdo Que me daba gusto Verlo Porque era como Humor blanco Bien hecho Porque no era Ese humor blanco Que te dicen No Humor blanco Pero cuenta Un chiste ordinario Igual Esto no era eso No Era casi como Como una caricatura Pero era Era muy 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 bueno Y me acuerdo Que tenía ahí Ese chiste Que me encantaba De que te disfrazabas De reguetonero Ah David Sharky David Sharky David Sharky David Sharky La plata No la cuento La peso Claro Claro Y cuando me como Un poroto Hago Era un payaso Si Era un payaso Filomeno es más guaso Que Bueno Mira No es ni guaso Es payaso Es ferroviario Es un híbrido Es un híbrido Pero No Yo lo disfruto mucho Disfruto mucho El escenario Y esos Casi dos años De pandemia Lo extrañé Si Filomeno hizo show online Que hueá Más peca Y me decía No Y que estuvo bueno Justo no lo hacía Por plata Hizo un escenario En el living De mi casa Cortó unos tronquitos Con un serrucho Y apareció una ley Tan mala Menos mal Que terminó Lo pasé mal Yo lo pasé mal Incluso Nunca le he contado Yo inventé un payaso Que era un vagabundo En ese tiempo Y mi señora y mi hija Me miraban ¿Qué está haciendo este huevo? Un payaso Que era un vagabundo Y cantaba En las filas del banco Esa era mi idea Salir Y cuando yo ya lo armé Y lo tenía No me atreví Pero a lo mejor Ocupé el tiempo De diseñar su vestuario Los colores El maquillaje Me entretuve Y lo otro que me dediqué También tenía unos cacharros Antiguos Y los convertí En autos de película Eso estuvo más entretenido Con amigos Pintores Mecánicos Y todo Así que Eres bueno Para ser hueá Más tengo la idea Yo no la hago la hueá Soy ñurdo para todo Pero trae apoyo Eso sí Pero Quería hacer algo Estaba en la casa encerrado Al principio No nos soportábamos Con mi señora Que tenía de cabeza Para afuera de la casa No, fue terrible Más para uno Que está inquieto Si no paro En todo el día Si el día no se me hace nada Y bueno Pero al final Te sirvió como para enfocarte En todo tu negocio Al final Como que creció En ese lado Sí, sí Yo estaba asustado también Porque teníamos La pequeña sanguchería Y nuestro público El 70% Son turistas Claro Y no había turismo Y no había turismo Entonces yo dije Mira, si a mí los victorienses No me compran Yo obligado a cerrar Y quedarme en la casa Y no, gracias a Dios Victoria se Portó bien con nosotros Yo era el delivery Y ahí tú solo Con la jefa Nos agarrábamos del moño Bueno, es para acá Hasta yo ya Pero en la dirección Bueno, esa hueá Ponga la dirección a las casas Pobre delivery Tiene que avionarla Y amarren los perros Ponga la dirección a las casas De delivery De delivery Y propina nada Si yo soy Farca Acuérdate No le dan plata a Farca Farca el que da plata Ni 100 pesos Nada Nada ¿Y cuándo te acordás El primer show post pandemia Que hiciste ya De nuevo en un escenario Con un público Tuvo que hacer Alguna fiesta empresa Y lo pasé tan bien Y para mi gente Los guasos Los agricultores Fui a actuar hace poco A Osorno A una agrupación de lecheros Ya Espectacular Porque le habláis En su idioma Yo le digo Chollóncate Y yo ¿Sabe lo que es chollóncate? ¿Y qué es chollóncate? Incate Pero el guaso Dice chollóncate No tengo idea Por qué Me he averiguado Le contaba mentiras Las mentiras de campo Hay una muy buena Hay una muy buena Hay una Que yo cuento En el escenario De un viejo Que salía a pescar Con aceituna ¿Cómo con aceituna? Sí Pesca bueno Con aceituna Te enseño ya ¿Y qué tengo yo? Un cuarto de aceituna Yo me llevo otro poco Y quemaba un garrote Iban a pescar un pozón Y tiraban la aceituna A los pescados Se tiraban a comer A aceituna Ya ¿Vos están comiendo así? ¿Y cuándo lo agarráis? Cuando sale a botar el cuasco Muy bueno Es casi humor absurdo Es muy bueno Eso es Eso es lo que me gusta Sí Y pícaro también Sí Entre ellos Y la gente Me imagino que también Te colaboran Oigan ¿Sabes este chistecito? Sí Sí Mucha gente En el campo Se estila harto También de eso A mí me gusta también La talla Los cabros Chicos Los niños Tienen casa Lía pasada En el colegio Yo aprovechaba eso Yo imitaba a los profes Había profes Que me hacían pasar adelante Hoy día vengo cansado Que cuente chiste El Roger Y mis compañeros Me ayudaban Había un chiste Que nunca pude contar El No me acuerdo el nombre El sádico Se llama Creo que me lo sé Sí Ese Ese Entonces Pero era la premisa Entonces voy a contarle El sádico No Mis compañeros Pero era profesor Espero que me lo cuente No No Entonces Era un huevo muto Y todo No Lo pasaba genial Genial Hice teatro Estuve en la banda El colegio No sé Yo era el canapé El Coca-Cola El huevo duro Y tocabas algún instrumento Nada Nada Canto Tocabas Estabas en la banda Y me echaban Y yo No Yo era el clarín Era clarín Pero era desordenado Me daban siempre Una patada en la raja El jefe corneta Claro El jefe de trompeta Yo saludaba a mi familia Estaba ahí con la banda Si yo lo iba a pasar bien Y todo eso Me sirvió Para pararme En el festival de viña Como la titulación Del guaso Era como ¿Cómo se llama La película Slam Dunk Millionaire? Claro Fue como eso Como que te sirvió Teatro Me sirvió esto Para hablar en público El haber sido Maestro de ceremonia Y yo hice Titulaciones Por mayor Así hay voz Sí Buenas tardes Universidad Arturo Prat De Victoria Así Y vacié por Chiloé Por Tomón Titulando Pero así De verdad Maravilloso Y lo disfruté Todo Y todo me sirvió De aprendizaje El hablar en público Los tiempos El volumen El hablar bajo Para captar la atención Gritar Cuando Que abusa harto El bombo abusa harto Pero son técnicas Y todo eso fue Una suma Una sumatoria Fue el taller Como para llegar A la titulación Así que Aquí estamos Disfrutando de eso Disfrutando de eso De hacer lo que te gusta Y a ti te gusta mucho Y se nota Se nota que además Lo pasáis bien Yo creo que eso también La gente lo disfruta En todas las artes Cuando veis a alguien Que de verdad Lo está pasando bien Haciendo la hueá Que le gusta Más se disfruta Así es Una vez yo le llamé Al Rodrigo Villegas Para decirle Disfrute Para que el público Lo disfrute Y me dijo Sí weón Sí Ya lo sabía Weón Ya lo sabía No doy más Consejo Que andaba hablando Weón Maestro Rodrigo Villegas También No Reivindicó a todos Los gordos ¿Cierto? Sí Genial Maravilloso De verdad Que yo lo disfruto Mucho De verdad Oye Pero no hay Ni uno Que te encontré mal No Ninguno Fuera de hueón Mi profe Chorizo Chorizo Jaime Muñoz Es tío de Ruperto Sanguíneo Tío Sanguíneo Sí Y él me enseñó Mucho del payaso Y él me dijo una vez Dos cosas Me dijo una vez Mijito usted tiene Lo que no se compra En la botica No lo entendí Años después Ángel Se refería al ángel Claro El término de payaso Y lo otro también Que siempre me enseñó Me dijo Hasta del payaso Más malo Usted va a aprender algo Y así es En el humor es así Si la vida es muy Corta Oye esta weá Pelambre A mí me resbala Yo sigo mi camino Compito conmigo mismo Trato de mejorar Día a día De hacer bien las cosas Y si cometo algún error Mejorarlo Nada Aprendí de Del piedrazo De un chillán ¿De cuál piedrazo En chillán? A mí me tiraron Un piedrazo En chillán En el escenario Oh no me acordás ¿No te acuerdas? En plena pandemia ¿Y por qué? La verdad En los medios Me atrope El chiste del sádico No La verdad En los medios De comunicación Salió de que En ese tiempo Estaban funando Los humoristas Ah claro La verdad Es que salió Quique Morandés Sí Que fueron Dos o tres personas Que estaban grabando Y lo funaron Claro Checo Pete Cuando actuó en Iquique Sí Oscar Gangas Creo también Oscar Gangas También Pero yo tuve mala suerte Porque me fui a meter A un festival folclórico Que se hacía en el En un centro cultural O en un teatro De chillán Ya Y no saqué lumbrera Se le ocurrió Sacar el festival A la calle Y el festival Lo instalaron En el escenario Donde era la zona cero Donde hacían las protestas Las personas Todos los días Claro Es como poner la cuestión En Plaza Italia Claro ¿Cómo ponían un escenario Y yo estaba actuando Tenía a cinco metros En la protesta Y a veinticinco metros En el público Yo se doy un micrófono Quieren hablar Pero vengan Al estilo de Filomeno Hagan su descaro Pero después Me dejan trabajar tranquilo Claro No quería No quería No había ánimo No había ánimo Canté un par De cancioncitas De Filomeno Yo tengo unas rancheras Que también Saqué dos discos rancheros Que los saqué Para mí Para darme un gusto Claro Y suenan algunas radios Por ahí Canté unas rancheritas Como para ver Y cuento un par de chistes Y me llegó Así un camote viejo A los pies El escenario ya tenía Pero no te llegó en el pie A los pies Claro Y el escenario ya tenía piedras Cuando yo subí Había estado la Gloria Simonetti Arriba del escenario Y yo dije Como no salí nunca de personaje Dije No pues no están las condiciones Tengo que bajar Discúlpenme Chao que estén muy bien Pero salió en todo el lado De que a mí Por retró Por misógeno Por el que conté un chiste No, no fue por eso Ahí pudo haber estado El mejor humorista Y lo hubiese pasado Absolutamente lo mismo Pero yo dije Si yo llevo el lunes A revisar mi cuenta Y no está el pago Yo los demando Porque no estaban Las garantías La seguridad Para que uno pueda actuar Fue terrible Es verdad Fue terrible Y bueno Son cosas que pasan Y ahora te preocupáis De eso cuando hay un show Así como Si pues saco Está el aprendizaje Mira lo primero Es preguntar Que artistas están en parrilla Claro Para no toparte Con la política Acá en Chile Claro Desgraciadamente Nos tiene divididos Pues si Y acá en Chile Todos te quieren etiquetar Este humorista De tal lado El humor es General Para mí Lo más lejos De la política posible Sobre todo un personaje Porque lo único Que espera Es causar Claro Que ojalá caiga risa En todo el mundo Nada más Nada más que eso Pero si Pues me preocupa más ahora Donde voy Quienes van a estar A que hora actúo La ubicación Todo eso Es aprendizaje Si A mi pasaba más con Yo no era muy Hacido de todo el humor Del campo De los guas Y todo Pero Filomeno en particular Debe ser mi humorista Como el estereotipo Del guasito Mi favorito Gracias Porque de verdad Era muy bueno Los chistes eran buenos La limitación Era buena El cómo se armó El personaje Mi abuelo No hablaba para nada así Como te digo Es una mezcla de todo Y también aprendí De varios guasitos Que llegaron ahí A Coliseo Romano Y Coliseo Romano Fue Las regiones El humor de las regiones Hablaban en Coliseo Romano Sí ¿Te acuerdas tú Cual fue el primer ganador? Rudy Rey Rudy Rey De Valpo Valpo ¿El segundo lugar? El segundo de esa vez El vicino El... ¿Cómo se llama? El... Uy, no me acuerdo Alfredo Leal Vicino Ya Dani Humor Dani Humor Que falleció No No Salud Salud Está en la última Pero está Está en la... Salud a Dani Humor Oh, perdón Dani Humor Puta, ya Eh... Y tercer lugar ¿Quién habla? El... 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 Sí ¿Y premio Consuelo? No, salió cuarto La Belén Y quinto Ledo, ¿no? Ah, no me acuerdo De eso Parece que sí Y a Ledo así como que Bueno, cómo no le dimos nada Me ha rido Que Ledo de Carole Lo dejaron con Rudy Rey En la final Me está guayando Pero él Pero como los dos Quedaban los dos No más, pues Ya Pero entregaron el uno Y el quinto No era el uno y dos Era como que Ganó con Rudy Rey Y vos al quinto lugar Claro, claro Y como Juntemos unas luca Para darle al güey Porque cómo no le vamos a ver nada Sí Pero Ledo A mí siempre Me gustó El único que me hacía reír El güey Tiene un humor También tan absurdo Y yo me decía Oye, Filomeno Tengo un chiste Me contaba un par de güey Me cagaba de la risa Sí, sí, me acuerdo Había un muchacho también Que hacía humor político De Canela Sí Que era muy bueno también Sí Me robaba harto chiste ¿En serio? Sí Había otro tipo El que tocaba guitarra Hoy había una muy buena comunión Entre los humoristas Nos cagamos de la risa Había mucha buena onda ahí Y bueno, trae el pampero Centella El centella, la pola Los payas hop Los payas hop La velenaza Que tú también Seca la velenaza Hubo harto Harto ramilleta ahí Sí Una que decía Buena Una flaquita Buena Ah, sí Pero esa chiquitita Después ya Creo que no sé Y con mal humor Pero sí, verdad A ella No, yo de verdad Que lo pasé muy bien Ni un rollo con nadie Fue un total aprendizaje Después nos llevaron A inventar una hueá De senadores Que no hacíamos nada Teníamos que decir algo Nos soplaban Que ya hablan No, era una hueá muy penca Claro Después se desvirtuó todo No, si la primera temporada Fue la buena Sí Sí, es cierto Después ya inventaban Después ya, claro Porque después ya traían Como humoristas consagrados Después hicieron Como una cuestión así De selección Sí Sí, después, claro Llegaron Estuvo Pipo Arancidia Claro Jaja Calderón Mampoal de Temuco Mampoal Que ya se les fue Un integrante Ese sí Ese sí Ese falleció Ese falleció No, pero De verdad que fue Una bonita época Y de ahí partió todo Así que Más que agradecido De que Del cariño Que le tienen todavía Al Guasofilomeno Sí El Guasofilomeno es muy bueno Y me gustaría Saludar al Guasofilomeno Habría que traerlo Habría que traerlo Entonces vamos a saludar A nuestros oficiadores primero Y a la vuelta Nos vemos con el Guasofilomeno Te quiero invitar A ti Que estás mirando ahí Echado en tu cama Viendo todos estos programas Ingresa a Patreon.com Y hazte socio Hazte Patreon De nosotros El sentido del humor Disfruta todo nuestro contenido Teleentrevista exclusiva Chascarro Los primeros Los primeros en ver Las entrevistas Las entrevistas Las entrevistas Son la gente de Patreon Así que por favor Súmate Para que podamos Seguir creciendo Voy a agradecer A los amigos De Marley Coffee Que siempre están con nosotros Marley Coffee Cafecito 100% orgánico Disfruta todas sus variedades Ingresando a www.marleycoffee.cl Oye Un café Para todos Agradecemos a Casa Renovatio La mejor óptica Que hacen las mejores asesorías Te calculan la cara Y te dicen Estos lentes Le hacen a tu quijada Visítalos en Instagram En Arroba Opticas Renovatio Oye Casa Renovatio Lo mejor En asesoría Estética Estos son Renovatio Y no sé Como los otros Que no usan los productos Agradecemos a los amigos De Kaisling Que nos mandaron Esta poltrona Mira como Esta poltrona Y nos mandaron Silloncito Tienen mesas de centro Futones Refrigerador No, eso no Pero tienen todos los muebles Que tú quieras Ingresa a Arroba Kaisling Es tu mueble Y nada Puedes amueblar tu casa Como quieras Kaisling Tu elección Le damos la bienvenida A Tony Bet La mejor casa de apuestas deportivas Esta sí Otra no Con más de 10 años de experiencia Todos los deportes que quieras Y además te hacen un regalito Porque en tu primer depósito Te duplican Te lo duplican En hasta 200 mil pesos Funciona con todos los bancos Tarjeta de crédito Tarjeta de virtuales Y hasta efectivo Tonybet.com Ingresa ahí Haz tu apuesta Y gana planita como loco Tu amigo Que sabe de apuestas Tony Bet Y esos fueron nuestros queridos Piseadores Oye Ahora vamos a presentar A otra persona que vino Que él viene del sur Que buena que se presente solo El señor Guaso Filomeno Yo soy el que hace Que gane plata El otro con ¿Cómo está Gancho? Bien Gancho No me gusta nada La capital A mí ¿No le gusta? Medio espirituado Miran mirando Para cada rato Para atrás Para al lado Que uno ve las noticias Que viene para acá Más espirituado La vieja La vieja La de gente Se va en el hotel Porque ese Baja a comer nomás Y se va por arriba Pero bien Contento de Estar aquí Gancho Y aquí estamos Sanito Gordito Rosadito Rosadito Sí No, eso No hace bien el sur Estamos invernando nosotros ¿En serio? Sí, guardadito nomás Le guita el juego nomás Pancito amasado Cizarrones Tienes que ir a vernos Para allá Cuando vayas Sí Vamos a ir para allá La picada de Filomeno Y el fogón de Filomeno El fogón de Filomeno Sí Ahí estamos ¿Y ahora se viene en septiembre Los guasos no lloran Los guasos fasturn No, no ha ido bien Gracia Y ahora septiembre Se viene mejor Estamos ya cerrando Unas kiritas Ahí con los casinos Las empresas No, está muy caro Este huevón Traigamos al otro No, porque hay guasos De todos los precios Sí A ver No, pues hay guasos De 500 lucas 700 Estamos un poquito Más arriba nosotros Uno tiene que valorarse Sí, pues Si no se valora uno No quererse tanto Como Bombo Fija Pero Dice que vale caro Mar Anthony Daddy Sharky Por un lado está bueno Y el otro día Me hablaban ahí en el campo Un viejo me decía Oye, estos que están cobrando Están caras Y yo le digo Mira, a lo mejor Si no pensaron así A lo mejor nunca Dicen llegar Donde tenían que llegar Claro ¿Sí o no? Sí, pues Porque de repente La gente tiene su personalidad Pero es porque Están luchando también No está concentrado En huevachica Están pensando acá arriba Claro Está bien, pues Hay que ser respetuoso Sí, pues Bueno, igual A uno le cuesta Creerse el cuesto Es que, puta En algún momento Mira, sí Pero a mí me baja la vida Deja el tiro Ah, no sé Yo le digo Ah, somos En otro lado Son artistas Andalás a la loza Aquí, huevón Y tiene razón No hace falta siempre Un cable de tierra Siempre 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 Sí, pues en el escenario Mira, a mí me sirve mucho Esta cuestión Porque uno Este es como mi overhaul Claro Se baja al escenario Y sigue siendo el mismo huevo El otro día Me acordé Un viejo me llamó Que me quería Combearme un chiste Y me dice Muy sabio Dios ¿Por qué? Entonces ahí ¿Por qué a las mujeres Le? Aquí se puede contar Más chiquitos Veamos Sí Se nos lo cortan No la reina El del sádico No se puede ¿Te sabés por qué La mujer La hizo con chochito Allá abajo No No le dije yo ¿Por qué? Dios Es muy sabio Para que uno No se pinche Los ojos ganches Miren Miren Pura sabiduría Puta Yo me saco la chupaya Ante esa gente Que Oye Experiencia Experiencia A propósito de experiencia Ahí el otro día Mostraron Unos cabros Ahí las fotos Por youtube De las mujeres De antes Con las de ahora Con los propósitos Bellos Claro Y claro Ha ido cambiando La cosa De más o menos Pues ahora Ya nada De A pópele Brasil La brasileña Brasileña le llaman Las cabras hablan De esta cosa Y yo me acordaba De mi tinta Porque iba para el pueblo Decía voy a echar Una canita al aire Y llegaba Y siempre el viejo Andaba con una Peinetita aquí Y era pelado Ahí le saqué Todo el rollo Que bueno Y el bigote De Hitler ¿Por qué? No es choclin No es que yo creo Que es herencia De mi tinta Lo ocupaba Ah, o sea El bigotito así Claro El bigotito así Y yo creo que se ve más Porque el mostacho Grande tampoco La barba esa Tampoco Ahí nomás Un poquitito El caché ¿Y te sale Pelo, pelo? Sí Si yo me quisiera dejar Me lo dejo Ah Pero lo fería Ahí la carita Claro Limpiecita Porque la Limpiecita La vieja En el cachete Chau viejita Vamos a trabajar Nos vemos Y la peinetita Y la peinetita Está rápido Ahí está bien Está bien No, así que No, feliz Muchas gracias Por la invitación No, feliz a usted De hecho El primer personaje El primer personaje que tenemos acá ¿Verdad? Tienes razón Nunca va a poder ser el mejor ¿Por qué? Nunca, por ejemplo Nunca voy a tener el rating De Ruperto en Viña Claro Nunca voy a estar tantas veces En Viña Como la Gloria Benavides Es verdad Y nunca voy a tener el pico tan grande Como Uruguro Pero uno está haciéndole la pelea Persona intacta Intacto Porque los cabros chicos Los abuelitos Me escriben Yo tengo mis redes sociales Ah, sí Arroba guachos y lo menos Ahí me escriben Yo subo siempre cositas En las No subo mucho ¿De dónde voy a estar? Porque me da miedo Ya Está la vieja sola Está la vieja sola Claro Sí Puede llegar otro hueón Con peinete No, más por la delincuencia La delincuencia Así que Después de que hago las presentaciones O una fotito de la ciudad O dónde voy a estar Pero gracias a Dios El hilito no se ha cortado Qué güey Que eso es lo que hay que cuidar Y seguimos vigentes Como le digo Sigue el cariño de la gente Y yo feliz De seguir entregándole Alegría Dibujar una Una sonrisa en su rostro De sano humor Sí Es verdad Oiga Usted nos trajo ese regalo Y le quiero tener otro regalito Ah, ¿en serio? Sí ¿Le gusta el café? Mucho Mucho Tomo todos los días café Ahí tiene café ¿De grano? Tiene café Té Tiene una prensa francesa Tiene tancita Tiene todo Uy, ya Con esto tengo Pero para no quedarme dormido Haciendo delivery Exacto, mira Buena, gancho Bueno, bueno Y sin azúcar ahora Y sin azúcar Y además, mire Casa Renovate O le tiene esto No, le puedo Le, en serio Es verdad, esto Esto anteojo Yo tengo unos lentes Que son los del Daddy Shark Nomás Ah Eso no Pero Ota Tiene más pinta Que le llevo al Tony, gancho Sí Y son pesaditos Son buenos Son buenos Son buenos Los lentes se ven por el peso Y el vino ¿Usted sabe cómo, no? Por el hoyo El hoyo Muy bien Se cusé Ahí le ponen los musiquitos Este, pues A ti Tiene No, muchas gracias Por la invitación Gracias a todo el equipo Aquí me han tratado súper bien Los budes me dicen Avizados Un almuerzo Sí Estaba bueno el almuerzo Sí Estaba bueno el almuerzo Me gusta esta hueá Que comen ustedes ¿Qué cosa? Gohan 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 Esta, esta hueá Ya ahora yo aprendido Antes no sabía ni lo que era delivery la hueá Porque reparto la hueá la misma Claro, obviamente Pescado grudo Suce Es la moda también La hueá la misma Son tan pisíticos la gente Así que gracias Gracias Nos vemos en septiembre En su ciudad Pronto en los casinos Vamos a estar por ahí Así que gracias Muchas gracias Luis Bueno, un fuerte aplauso Para el huacito Filomeno Que nos vino a ver hoy día Y también a su amigo Roy Escara Que lo admiro mucho Gracias, muchas gracias Es mutuo Gancho Usted sabe Usted sabe que así es Gracias Nos vemos Fuerte aplauso Nos vemos en un próximo capítulo De Entre broma y broma Chau, 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 chau Oh, de que lo pasé bien Bueno, gracias Luis Muchas gracias a ti Muchas gracias Ganchito De verdad Gracias a ti